Hola amigos, ando aquí batallando con mi cabello, es bien difícil rizarlo, hacer estas medias ondas cuando está corto me quemé varias veces mis manos y cuando tenga cabello largo no pero bueno, más o menos me gustó como se me ve, me gustó como quedó de este lado de este como quedó y aquí se me ve como una bolita, pero ahorita se me cae, no me eché spray porque si no hace que me duren más, quiero que se me caigan todavía un poquito más mi cabello es bien lacio y ahorita se me van a caer pero si aquí hemos andado amigos, he andado de floja tengo que hacerles un insta story más al ratito para decirles que todo bien con la nena es que he andado de floja amigos, no les he grabado, tengo que subirles el vlog más al ratito pero bueno, ahorita voy a ir a una fiesta aquí cerquitita es la fiesta del hijo de mi amiga, entonces voy a ir a acompañarla un ratito y estar con Liam un rato y pues ya cada vez me voy acostumbrando más a mi corte siento que, me gusta que me veo diferente, es lo que me gusta de todo más joven, bueno siento yo que me veo más joven, quién sabe pero pues sí amigos, aquí andamos la pequeñita, aún no quiere salir ella está bien cómoda ahí dice, ¿para qué voy a salir? si está muy frío allá afuera no, pero ya, cuando ella quiera salir, ahora sí que ya estoy lista ya, ya el día que ella quiera nacer, adelante primeramente Dios que todo salga bien, adelante ya cuando se decida así que bueno amigos, los dejo porque voy a ir allá un ratito voy a ir a distraerme un poquito, que Liam fue con los niños y así ya, por fin les hice un insta story, aún no me voy aquí ando les hice insta story para informarlos por cierto, síganme en Instagram, si no me siguen por ahí ya les dije que todo bien con la pancita solamente está de flojita mi bebecita preciosa y aquí está mi padre precioso, mi bebé, qué cosito más bonito y también estamos chiquitos mi bebé precioso va a ser el hermanito mayor ay, el hermanito mayor diles Oli, voy a ser un hermanito mayor voy a cuidar a mi hermanita y le voy a dar muchos besos diles pues, diles Oli, ya me voy a la fiesta enséanles tu outfit uy, qué guapo qué guapo mi padre ay, yo no les enseño mi outfit porque ya mis outfits ya son los mismos yo creo que ya hasta las aburrí a ustedes con mis outfits de siempre bueno, con la misma ropa pero bueno, ahora sí ya me voy porque dice mi amiga que ya van a partir el pastel y yo aquí actualizando mis redes sociales y todo esto ya tiene rato que llegué de, ya iba a decir del baby shower de la fiesta mis chinos ya se me cayeron un poco diles Oli Oli Oli, amigos besos te amo te amo, los amo, dile te amo dile, ya casi pronto voy a conocer a mi hermanita diles, pronto voy a conocer a mi hermanita mami sí diles bye bye les voy a dejar que mami siga hablando en su vlog bye 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 dile suscríbanse dale like like ¿qué más? nada más bueno, amigos, sí ya llegamos noche de la fiesta y ya no les subí el video, amigos no sé si subírselos ahorita que ya salgo tarde o mejor hasta mañana ay, amigos, discúlpenme la verdad es que he andado un poco muy floja últimamente no floja, sino como que con demasiado sueño entonces trato de dormir mucho es por eso que también no les he vloggeado mucho y... ¿qué creen? ahorita que me... estaba editando el video del vlog de... de cuando voy a comprar cosas a... tengo mis labios bien resecos todavía, amigos no he tomado mucha agua y aparte por el frío por cierto, bueno primero les voy a contar lo que les iba a decir y ya luego les platico lo siguiente ya quiero poner mis adornos de navidad apenas estamos a noviembre 15 creo sí, noviembre 14 y ya quiero ponerlos yo pero es muy pronto al menos voy a... voy a... voy a esperar a que pase Thanksgiving que es la celebración del día de acción de gracias quién sabe si llegue yo creo que sí fíjense que ahora pienso que la arena van a ser hasta diciembre yo no sé por qué pero no veo señales de que quieran hacer como si les dije en otro video de Liam bueno, es que también no todos los síntomas son iguales así como no todos los embarazos son iguales entonces sí pero yo siento que a veces siento que no van a ser en noviembre siento que a lo mejor se va a animar hasta diciembre o si acaso el 30 de noviembre ustedes qué creen de repente siento unas molestias que digo siento que ya van a ser pero... pero no o sea como que se me está haciendo más largo la espera de ella que la espera de Liam la espera de Liam o sea yo pensaba que iba a llegar a las 40 semanas y se me reventó la fuente y ya como que pasó ay disculpen que me chupo mucho mis labios pero ay los tengo bien resecos como que pasó tan rápido que como que ni me di cuenta en qué momento ¿no? y de la nana sí lo bueno que ustedes saben que ya me había yo quedado este que ya tengo todo listo casi ya limpié y todo eso así que ahorita que no me he sentido muy bien bueno más que nada que he andado muy cansado últimamente y con sueño hasta se me puede notar en mis ojos que están un poco rojos es que ya sé como que me estoy tomando mis vacaciones antes de tiempo y también otra mañana es mi cita nuevamente esta es cita prenatal y ya estoy un poquito cansada de las citas porque mañana va a nevar amigos mañana dicen que va a nevar bien feo mi cita es a la una y algo o a la una a veinte entonces tengo que irme un poquito antes aquí anda mi greñudo a ver qué día le cortamos el cabello porque ya está bien greñudita ¿qué creen? cada vez me gusta más mi cabello aunque sí es más difícil eh disque rizarlo porque no no son no son rizos son como ondas las que me hice es un poquito más difícil porque son cachitos los de aquí cachitos de cabello bien chiquitos y me quemé como dos o tres veces pero ya agarraré maña en todo eso pero sí amigo la gente me dice que ya mi cara se ve cansada ustedes díganme como que sí ahorita viéndome ya bien en el espejo sí se me ve mi cara cansada mi mirada cansada más que nada así que yo quisiera que ya naciera en estos días para como que mmm bueno ni creo para descansar iba a decir pero no creo porque pero no me preocupo ya cuando ya quiera salir adelante mientras estoy disfrutando mi tiempo con mi pequeñito eh me la paso jugando con él aunque ya se me hace un poquito difícil por la panza me la paso jugando con él haciendo cositas para que el tiempo se me pase rápido y disfrutando lo más que nada amigos porque ya son los últimos momentos que mi pequeñito como hijo único aunque pues la pequeña ya está aquí si es que neva mucho bueno si es que neva antes de que me vaya al hospital si está nevando en el camino puede que les grave pero no se va a ver muy bonito se ve más bonito al otro día que neva los árboles llenos de nieve las calles aunque no es muy bonito ya después porque los carros ensucian porque los carros ensucian la nieve y él es hi amigos hola 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 amigos amigos por cierto una de ustedes me dijo que me veo de 19 18 amigos no me ilusionen me van a emocionar pero sí siento que me veo más joven con mi cabello con mi cabello cortito de hecho hace años así lo tuve nunca nunca me lo había dejado tan largo así este siempre era mi corte que tenía y creo que era lo más largo si acaso creo que aquí nada más era lo más largo era lo más largo que me llegaba hoy me preguntaron si ya si estaba nerviosa o si no si me daba miedo el parto fíjense que no estoy como que más nerviosa porque no sé qué hora puede pasar o sea tal vez estoy esperando los mismos síntomas de de mi labor de parto de Liam pero puede que sean totalmente diferentes porque pues si los embarazos no fueron igual no creo que el parto sea igual los síntomas de estar en labor de parto no creo que sean los mismos entonces eso sí me tiene un poquito así como que nerviosa diles hi ya no te da pena salir de la cámara ya no antes le daba un poquito de pena que lo grabara oli amigos oli johnny 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 yes papá no papá telling lies no papá como le encanta ver esos videos de johnny johnny aunque ya me tienen hasta aquí amigos pero pues así son los niños hubo un tiempo que nada más quería estar viendo los minions la película de minions 2 creo cuando ajá tuvo un tiempo que nada más se la quería pasar viendo minions esa película yo ya hasta soñaba con ella no 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 después de esa cuál fue creo que fue la de hotel transilvania algo así después de esa la de de boss baby la de jefe en pañales ay también esa fue otra que ya amigos ya me la sé la es bella en inglés esa sí la es bella en inglés la de minions y la de hotel transilvania y la de de boss baby y esa película me la sé al revés y al derecho porque hablan más en la de minions casi no hablan así me aprendí hasta las frajecitas y el idioma que hablan los minions la de hotel transilvania no la vio mucho tiempo pero igual de igual manera me aprendí unas cosas que ya está ni siquiera andaba yo en la cocina y ya me imaginaba las cosas o andaba yo repitiendo todo lo que decían después creo que después de eso comenzó a ver estos que son los héroes en pijama los pijamas y también tomó su tiempo ya esa se la puse en español y que otra ahorita está viendo uno que se llama larva que es una serie de netflix y ya ahorita y creo que hasta ahorita esos han sido todos aparte de que luego veo también estos no sé cómo se llaman los oddbots creo pero eso los ve mucho en youtube que es como una serie de muñequitos que prácticamente es lo mismo mucha gente critica que los niños de ahora nada más se la pasan en el celular a Liam la verdad yo no lo dejo que pase todo el tiempo en el celular aunque algunos de ustedes en otros videos me decían ay tu hijo nada más se la pasan en el celular porque pues ustedes ven nada más un cachito y piensan que así como no nada más me la paso jugando todo el día con él como les he mostrado en videos no todo el tiempo me la paso jugando con él no todo el tiempo me la paso cocinando no todo el tiempo me la paso grabando igual él nada más por cachitos eso sí cuando come y se me ha hecho cuando hay días difíciles que no quiere comer él le doy el teléfono y si come como que se entretiene viendo el teléfono y se pone a comer demasiado les voy a enseñar tu carrito entonces básicamente yo creo que es lo mismo que hace tiempo pues no había la misma tecnología y los niños nada más se la pasaban viendo la tele de igual manera no lo dejo que vea mucho la tele que bueno la tele todavía como que está más retirada de repente en mi caso la hace se pone a jugar la verdad yo prefiero tener un tiradero en mi casa porque les voy a ser sincera amigos yo mi casa siempre la tengo no sucia sino con un reguero de juguetes pero prefiero tener así y que él ande jugando a que nada más se la pasa en el teléfono o nada más viendo la tele la tele por lo regular la tengo prendida pero no todo el tiempo la está viendo él y pues yo no soy de ver noticias porque sinceramente tanta maldad tantas cosas que están pasando que deprimen a uno ver que en tal país hay una guerra hay una epidemia de no sé qué tanto no 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 a veces también siento que las noticias como que le exageran un poquito o no sé pero a mí no me gusta ver de igual manera novelas casi no veo lo más que consumo es youtube de hecho de hecho veo netflix porque le pongo a liam series en netflix pero incluso la tele casi no la veo novelas quién sabe si aún siguen existiendo si existen igual no las veo ni series en la tele si acaso ya ni en netflix ni en netflix porque ahorita no me da mucho tiempo no me da mucho tiempo cuando estaba con mis achaques de mi embarazo al principio ahí sí me la pasaba viendo puras series porque no tenía nada que hacer y no me quedaba más que ver la tele y pues no me gusta ver novelas ni nada de eso más que series o películas no películas no me gusta más ver series películas casi no veo rara la película que vea cuando veo películas son con Sergio porque a él le gusta mucho ver películas yo soy más así como que de series me gusta más que así como que ver con continuidad creo que así se dice y me gusta como se me ven mis labios así este como que más inflamados y resecos ahorita me voy a echar algo porque van a terminar fatal amigos por cierto amigos también gracias a todas las personitas que me siguen en instagram y que me han mandado mensajitos preguntándome por cierto que que pena porque en instagram les compartí un instastory y puse mensajitos con g de gato y es con j entonces es que lo que pasa que yo lo había escrito con j pero como que sentía que no estaba bien y la volví a escribir y así la dejé y como en inglés es message con g de gato entonces como que me confundí un poquito pero alguna de ustedes si me corrigió en esa gracias pero pues ya los instastory no se pueden corregir cuando es en un video aquí en youtube si lo puedo corregir pero en instagram ya no así que ni modo a todos no yo no soy eso yo no soy muy fanática de la ortografía lo reconozco si me falla más que nada tener que estar viviendo con dos idiomas y a veces como que te te ¿cómo se dice? te atonta por no decir otra palabra te atonta un poquito entonces luego confundes palabras así una con la otra pero bueno lo que les iba a decir es que muchas gracias de verdad por preocuparse me hicieron sentir bien tenía tiempo que no me metía en instagram bueno si me meto pero en la parte de los mensajes luego no me aparecen entonces me metí y vi que tenía varios mensajitos y yo ay que lindas gracias es por eso que dije bueno me voy a tomar un tiempo y tengo que hacerles un instastory porque hasta eso me da flojera a veces amigos pero si dije bueno voy a hacer un instastory porque ya presentía yo que no les iba a subir este vlog que les estoy subiendo ahorita que lo van a ver mañana pero dije les voy a hacer aquí rapidito un instastory para actualizarlos porque yo sé que muchos de ustedes me preguntan por mí y por la nena de verdad amigos gracias por todo su cariño de verdad que tiene tan bonito ver como la gente te apoya o te da su cariño o leo sus mensajitos que me dicen que ya quieren conocer a la nena me mandan muchos buenos deseos que todo salga bien sus oraciones sus bendiciones de verdad que de verdad que muchas gracias amigos lo valoro como no tienen no tienen ni idea y eso me motiva a seguir grabando videos a pesar de que a veces hay uno que otro comentario así como que medio fuera de lugar pero pues bueno esos x pero son más los comentarios bonitos que de verdad me alegran el día me motivan a seguir grabándoles porque a veces que si yo digo no tengo ganas no tengo ganas pero como que me gusta grabarles como que platicar más que nada es como platicar con alguien aunque si alguien me viera va a decir esta mujer está loca hablando con una cámara pero cuando yo leo sus comentarios y todo eso como que hacen que esto se vuelva más no sé no sé diferente no sé ni cómo explicarlo pero bueno nada más quería darle las gracias amigos de verdad que muchas gracias por estarme acompañando en esta hermosa etapa que tal vez sea la última vez que voy a pasar con eso muchas gracias por sus mensajitos por todo por sus bendiciones de verdad que también bendiciones para todos ustedes ahora sigue como dicen lo que me desees que Dios te lo multiplique y pues bendiciones de verdad que también para todos ustedes amigos sinceramente el haber comprado esta cámara que si este si me salió un poquito cara pero ha sido una súper buena inversión porque estar leyendo sus mensajitos ya me estoy poniendo sentimental estar leyendo sus mensajitos vale la pena de verdad estarles compartiendo un poquito de mi vida con ustedes que me comenten y que me cuenten ustedes también algunas cosas en los comentarios o que les han pasado cosas similares así más que nada que nos identifiquemos unos con las otras por cierto una vez hace como unos días una chica en Facebook me mandó un mensaje y me contó su historia de cómo estuvo su parto hace unos pocos días o semanas y me puse a leer su historia y hasta me emocioné amigos me emocioné como que como que al leer su mensaje viví su experiencia y es algo súper bonito la verdad que me compartan su buena energía de verdad que es algo súper lindo y que no siento que no tiene precio amigos pero bueno ya me está entrando mucho el sentimiento así que aquí los voy a dejar no ya me voy a ir a dormir más que nada amigos ya me voy a dormir me voy a lavar mi cara me voy a lavar mis dientes el pequeñito ya está bañado cepillado de los dientes empijamado ya listo para dormir solamente yo estoy esperando a que ese video se suba para que ustedes ya lo puedan ver obviamente antes de que vean este video por el momento los dejo el vlog va a seguir pero pues también otra cosa que quería decirles es que puede que ya no haga vlogs tan seguido o sea que un vlog sea de dos o tres días porque no pueda grabar mucho por lo mismo que les digo no me he sentido muy bien últimamente ando más flojita ando descansando más que nada y pues ya que nazca la nena puede que sí me atrase un poquito con los vlogs pero de verdad que les prometo a mí me está gustando mucho esto de los vlogs no sé a ustedes a mí sí me está gustando compartirles la otra vez estaba yo platicando con Sergio no Sergio estaba yo lavando los trastes y Sergio viene y me enseña un video de cuando Liam estaba chiquito creo que fue el video que dice mi primera navidad con Liam que mis vlogs estaban súper cortitos y como que casi no era yo tan platicona bueno lo que pasa que aún no agarraba confianza al platicar con ustedes no es que ahorita uy tenga toda la confianza del mundo verdad pero como que no sé no sé todavía como que me daba pena desenvolverme más platicar y todo eso es más que nada esto de hacer vlogs es como un vas no avanzando como que perdiendo la pena poco a poquito hablar a expresarte entonces sí vi ese vlog y se me hacen súper aburridos amigos no es que yo diga uy mis vlogs de ahorita son súper divertidos no pero como que no sé al hablar como que era un poquito más no me desenvolvía muy bien pero sí es hermoso ver esos recuerdos de ver a mi pequeñito en videos súper chiquitito todo rojo y ahí hinchado recién nacido es lo que me dijo él dice wow esta es la parte bonita de hacer vlogs que te quedan los recuerdos ahí y pues sí es cierto amigos es por eso que la verdad que me está encantando mucho esto de hacer vlogs y pues por el momento pienso seguir haciéndolo aún así ya nazcan la nena voy a tratar de darme mi tiempo para compartirlo con ustedes porque de verdad que los estimo mucho amigos como no tienen idea aunque yo sé qué van a decir pero ni siquiera nos conoces Mariana pues bueno de igual manera ustedes no me conocen a mí y aún así me dejan sus mensajitos bonitos y no sé es como que es un sentimiento mutuo amigos entonces sí de eso sí no se preocupen que vaya a abandonar el canal porque no pienso hacerlo me está encantando esto de hacer vlogs como ya les dije y pues incluso lo disfruto más que mis vlogs de belleza bueno son un poquito más difíciles y tienen como que un proceso diferente de edición de producción y estos vlogs son así como que más caseros platicando aquí echando el chisme pero bueno ya 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 los voy a dejar por el momento así que nos vemos mañana a ver si voy a mi cita o no porque como va a nevar tanto quién sabe ya mañana les contaré ok buenas noches por el momento amigos ya venimos aquí en el taxi ahí viene mi pequeñito pero qué te voy a dar de verdad que hace rato no se veía que iba a llevar así pero igual tuve que salir a agarrar un taxi porque no había este ya se imaginan quién borró mi aplicación de Uber no me había dado cuenta que no la tengo entonces que me imagino que van a estar bien saturados ahorita los usuarios deberían de cobrar hasta 30 dólares ese taxi me va a cobrar 20 dólares o lo regular me cobran 15 pero ese taxi me va a cobrar 20 dólares Sergio tiene rato que me dijo que ya saliera del trabajo pero que está parado en el tráfico que hay un tráfico horrible pero bueno qué bonita es la nieve pero desastrosa mi luz desastrosa pero bueno ya pasó lo más difícil ahorita les voy a enseñar aquí afuera cómo está se ve súper bonito eso sí no 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 Miren amigos, este hombre comió pozol y aquí dejó su plato ¿Por qué son así hombres? Ay amigos, ni les enseño, tengo un reguero No lo vean, tápense los ojos No, ahorita me voy a poner a limpiar Y este refresco amigos, me encanta Yo sé que no debo tomar en el embarazo Pero es el más recomendado para las embarazadas Porque no contiene cafeína Y no, no es patrocinado, bueno fuera Pero sí me gusta mucho, más que porque con mi pozol Lo grasoso a veces me cae mal Entonces esto me ayuda a repetir y a sacar el gas No lo tomo tanto, pero es mi debilidad De verdad que no Incluso no embarazada también lo tomo, me gusta mucho No es tan dulce como la coca y otras marcas Pero si miren, estas botellas las voy a... Bueno, esta ya la enjuague, le voy a dar otra enjuagada Para tirarlo al reciclaje también este Ahorita voy a juntar mis trastes A lavar todo esto Por cierto, una de ustedes me comentó De que siempre me estoy tallando mis ojos Que puede que eso sea... O sea, por eso tenga ojeras Pero no amigos, con el sudorcito la grasita se me corre Entonces, si este... Se me ven más marcadas las ojeras por ese corrector Tampoco es que diga yo no tengo ojeras Porque sí, las ojeras están en las zonas de aquí abajito Pero luego aquí esto es este... Es o rímel o es delineador Bienvenidos a todas las nuevas chicas que me comentan ahí Ahí les estoy respondiendo que me dicen No, soy nueva en tu canal Y ya les pongo ahí bienvenidas Bienvenidas amigas, espero que les guste aquí mi humilde canal Bueno amigos, hasta aquí les voy a dejar el vlog de hoy Porque lo acabo de terminar de editar De hecho, ahorita estaba viendo Y hoy hubo una nevada O sea, cuando me fui al hospital No se veía que iba a nevar así O sea, era un día normal, frío Ni una señal de que fuera a nevar Ya cuando salí del hospital Santa Nevada que estaba cayendo Y pues, no, no, no Fue algo traumante Una experiencia un poco ¿Cómo les diría yo? Con adrenalina Lo que pasa es que tuve que cargar a Liam Y el problema es que amigos Liam no tiene botas Tengo que comprarle botas A ver si mañana salgo Bueno, tiene Pero ya no le quedan Y pues tampoco traerlo con zapatos apretados Porque pobrecito Y quiero sacarle a la nieve Por cierto No, bueno, otra cosa Les digo Yo según siempre Siempre quiero cerrar el vlog Pero se me viene más plática Y no me puedo resistir Y luego también ustedes tienen la culpa Porque ustedes me dicen que les gustan los videos Donde hablo mucho Y pues es como si Me dieran cuerda a mí A ver si mañana Lo saco a la nieve Entonces sí Quiero comprarle mañana Unas botas Ese día que les dije Que fui a cambiar las cosas De Carter ¿Se acuerdan? Que les dije que nos regresamos Porque me sentía mal Yo iba principalmente A eso A comprarle unas botas Amigos Pero Me comencé a sentir mal Y nos regresamos Pero ya leí Que es bueno Que te salgas a caminar Aunque sientas un poquito mal Bueno, no mal O sea Que te estés muriendo tampoco Pero no Quiero salirme más a caminar Ahorita sí he estado muy floja Aquí en la casa Casi no he hecho nada Por eso no les he vloggeado Y pues no quiero aburrirlas tampoco Aunque ustedes me dicen No quiero ser abusiva Y aburrirlas con mi plática Pero sí Mañana ojalá salga Quiero salir a la nieve A jugar con Liam A ver si Bueno Bueno, a lo mejor mañana Ya limpiaron las calles Aquí en Nueva York Limpian Por lo mismo que es una ciudad Limpian súper rápido Ahora sí que la misma ciudad Limpia Manda a limpiar las calles Y todo eso Para que ya pueda salir En la carriola de Liam Porque Para más rápido Y aparte porque no tiene botas No quiero llevármelo así Entonces A ver si voy Y le compro unas botas Es que no Las que le compré La verdad no me gustaron Estaban bien delgaditas O a lo mejor hasta el sábado Sergio dice que le quiere comprar Unas Como las que él tiene No sé, no sé Ya veremos Pero es que las dejan Tan rápido amigos De verdad que las botas de nieve En primera no los saco Mucho a la nieve Porque pues por el frío Pero pues sí quiero sacarlo Porque vi que le gustó Ahora sí vi que le gustó Aunque veníamos con trabajos Porque el taxi me dejó Como unas Tres cuadras Sí, como unas Tres cuadras Porque estuvimos En un cachito Nada más Como media hora Para llegar a la casa Me tomé casi dos horas Amigo Sergio se tardó Como cuatro o cinco horas En llegar a la casa Porque él venía Desde Nueva Jersey Entonces ya se imaginan No, no, no Hoy fue un caos Aquí en Nueva York En forma del tráfico Yo creo que si me hubiera Venido en tren Hubiera llegado Mucho más rápido A mi casa Pero no Ahorita andar en tren Se me hace muy difícil Con el día Pero bueno Ya, ya estamos aquí En la casa Estamos calientitos Al menos como que Tuve una experiencia Ahí algo Tuve un poco de adrenalina Hay que verlo Por el lado positivo Entonces si lo cargaba En unas partes Donde no había tanta nieve Ahí lo bajaba Y le decía Papi camina por favor Y sí Luego sí venía caminando Ya estando aquí En la esquina De donde vivo Entonces vi que venía Ahí jugando Vi que le gustó Venía ahí Wow Ice cream Venía diciendo Que es ice cream Ajá Entonces vi que se emocionó Y dije a ver si mañana los saco Ahora sí Bien Bien abrigados Los dos Mañana ya no va a nevar Simplemente está la nieve ahí Ya Entonces puede uno jugar Cuando está nevando Es prácticamente como la lluvia Amigos Nada más que pues Diferente Pero sí Llegué aquí con un montón de nieve En mi gorro Pero bueno Y sí amigos Hasta aquí los dejo con este vlog Este vlog fue de mucha plática Pero bueno Al menos les mostré un poquito la nieve Para que no se aburran Vieron algo diferente Gracias por estar aquí Viendo mis chocoaventuras Escuchando mi plática De Doña Pero bueno Sí amigos Eso fue todo No olviden seguirme en Instagram Por cierto Ahí les voy a estar avisando Bueno si no tienen Instagram No se preocupen No me sigan Pero pues sí Ahí les comparto fotitos Cómo va mi pancita Y todo eso Así que nos vemos Para la próxima En otro vlog Ok Bye Bye